¡ ¡Fekka, Fekka, Fekka! ¡Hola, qué tal! No, no, es igual Va a morircopir ¡Hola, qué tal! El ataque del pato Casi mueres, ven aquí Vamos a explicárselo a este Que necesita nuestra ayuda ¿Tú? ¿Se lo explicas tú o se lo explico yo? Ven, los dos Venga, vamos a explicárselo Hola Y ahora, ¿qué tal, Raco, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy RacoRidas y hoy estoy acompañado Con mi hijo, el Chaman85 ¿Qué tal? Di algo, venga Hola Pues hola Pues bueno, chicos, pues como veis Estamos muertos de hambre No nos alimentamos bien en casa Estamos muy delgados Estamos en el nuevo pedazo de juego De Wavelifting Simulator 4 Y bueno, pues vamos a explicar un poquito El juego que consiste Que seguramente que ya lo sabéis Y además os vamos a dar unos códigos Para que empecéis ahí Tope de mazaos ¿Os parece? Pues venga, vamos a empezar Con este magnífico juego Lo primero que voy a hacer Es daros un código Vamos a probar si funciona Así haremos un poquito de trampitas Y seremos un poquito más fuertes En este gimnasio Así que vamos a introducir El primer código, chicos Para introducir el primer código En este juego Nos vamos a ir a CODES ¿Vale? Y aquí ponemos BUFF 2019 Le damos a ENTER Y nos han dado 100 de fuerza Bien, ya empezamos Con un poquito más de fuerza Vamos a probar Esta fuerza magnífica Uy, mira que me pasan las manos Parece que está haciendo El ataque del pato Eh, me está pegando este Eh No pegues a mi hijo Ven aquí Ven aquí Vamos, hijo mío Vamos a pegar a este infiel No huyas, cobarde Venga, va Dale, dale No lo pillamos Pero por qué caminamos Como si fuera Hay una manera de correr más Te la enseño No quiero correr aún Sí, ven, ven, ven No, no vamos a poder Ya sé Ha salido del juego Es que somos muy fuertes Y damos miedo Por eso ha salido del juego Vamos a seguir dándole caña Venga, vamos a entrenar Con esto no se entrena Se entrena con esto Venga, vamos a darle caña Hijo mío What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Bueno, sabes que hijo mío Voy a probar otro código Quiero ser un poco más fuerte De una forma fácil Así que vamos a poner otro código Sí, otro código Venga, nos vamos a codes Y ponemos Pam, pam, pam ¿Qué ponemos? A ver Ponemos No sé Pon por ejemplo Sin nueve Vamos a poner sin nueve Sin nueve Apretamos a enter Y nos dan 200 gemitas Bueno Sin nueve Hombre, está muy bien Está muy bien Te puedo pegar a ti Eh, pew, eh, pew Eh, pew Quedadito, eh Vamos a molestar a este Que está muy feliz aquí Haciendo pesado Hola, qué tal Es más fuerte, es más fuerte No, no, es igual Va a morir, va a morir Rápido Hola, hola, hola Hola, qué tal 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 Nada Perdona Porque será flojo ¿Qué va a ser flojo? Soy yo Que soy demasiado fuerte Intenta cargarte a un muscular A ver Ven, vamos para aquí Vamos a molestar a este de aquí No, no, no Que soy muy pro Es pro ¿Cómo que es pro? Mira que te pone ahí Ah, no, no, no Ven aquí No, cobarde Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Que estás afekada, eh Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Vamos a la lucha, a ver ¿Cómo me lo pasa? Ay, qué, cómo me río con esto Vamos a entrenar un poco Porque esto es un poco ruin No, vamos a correr, vamos a correr No quiero molestar a nadie más, va Bueno, bueno, he ascendido a gamba Ahora ya puedo Ya puedo hacer abdominales Mira ¿Has visto? Sí Ah, tú también estás haciendo abdominales Espera, voy a poner mal a lo tuyo Hacer abdominales ¿Has visto? Que estoy fuerte, estoy fuerte tote ya, eh Yo también Mira qué guapetón que estoy sexy Bueno, pero estoy más gordete yo Guau, está súper mazado, eh Bueno, yo ya tengo 600, eh Yo estoy a puntito de llegar Vamos a darle caña, va Que queremos ser los más fuertes del juego Venga, vamos aquí Vamos a pelear aquí Creo que nos vamos a durar, eh Dos segundos, eh, aquí Vamos a ver si podemos aprovechar Hacer un poquito de pesas Oye, no te veo Cada vez que matemos a alguien Nos dan 15 gemas, creo, eh ¿15? Sí Vamos para allí, va Ay, me toca a mí a luchar ¿Con quién me toca? Ay, ¿qué me toca con este? ¡Levántate, racón! ¡Eh! Me ha durado un... Me ha matado un toque Porque hay un truquillo Por si eres gordito, hacerte pequeño Me ha matado este Ven aquí Ven, 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 ven Me ha matado de antes Ven aquí, ven No molestes a la gente La molesto yo Ven aquí Mira qué power abuser, tío Está matando a la gente Ven, ven, ven Ayúdame, que me está matando Ha sido segundo Sí, pero no me dan nada Sí, te dan gemas Ven, ven, que me está matando Yo no Yo tengo que hacer miedo ¿Quién se ríe ahora? Es que te piso ahí, ¿eh? ¿Quién se ríe ahora? ¡Hombre, ya! Y ahora voy a hacerme más fuerte Hombre, venga Vamos a seguir Cuidado, 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 cuidado Que viene uno tupe de jambo Que me está matando Ahora viene por mí No, 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 no No, 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 no Vamos, hijo mío Es hora de demostrar quién manda aquí Vamos a ver quién se revela Dale a este Salud a este Hola, ¿qué tal? Venga, vamos, va Venga, aquí somos los más fuertes de Roblox Vamos, Paqui Tú también vas a ver aquí Uy, adiós ¿Qué ha pasado? Ostras, que somos los más fuertes Como mola, eh ¿Dónde está mi hijo? Mira qué cacho manos, eh Te mete un guantazo Te mete un guantazo esta mano Y alucinas, tú, ver aquí No ¿Qué me has hecho? Hijo mío, ayuda a tu padre, ¿no? Dale fuerte Cuidado, cuidado, cuidado Ven aquí tú Ven aquí tú, ven aquí tú Me ha matado ¿Te ha matado? Yo no puedo con los dos, tío Ya está, venga Ya se ha ido a dormir uno y el otro ¿En dónde estás, papá? Ayúdame Mira aquí, hijo mío, cuida con la pulga esa Cuida con esa pulga, que tiene mucha fuerza ¡No, no, no! ¡Cuidao, cuidao con la pulga! Te ha matado No me ha dado tiempo ni a pisarlo, tío ¡Ayuda! ¡Venga tu padre! ¡Venga tu padre! La pulga te ha matado ¿Dónde está la pulga? Yo qué sé, no la puedes matar, esta Vamos, hijo mío, vamos a demostrar ¿Qué? ¡Ven! No, 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 no me hagas eso, no me hagas eso No te has pesado, ¿eh? Vamos a demostrar a la gente quién manda Mira, vamos a... Vamos a explicárselo a este de aquí Ven, vamos a explicárselo Que está muy tranquilo tomando el sol Yo voy a por este Ven, 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 ven No, ven a... Deja de pelearte con la gente ya de una vez Ven aquí Mira, he matado a uno Casi mueres Ven aquí, vamos a explicárselo a este Que necesita nuestra ayuda No, 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 yo, 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 yo ¿Tú? ¿Se lo explicas tú o se lo explico yo? Ven, los dos, ven Venga, vamos a explicárselo Hola Hola ¡Fue, fue, fue! Mira donde he ido a parar, chaval Hola Ahora no puedo pegarle, tío Lo siento No puedo pegarle No, papi ¿Te subo con él? Vale, yo te subo yo No Ha bajado, ha bajado Que te mata No, no No, ven aquí, ven aquí No, no, no Hola, tío Hacía tiempo que no me ría tanto, eh ¿En dónde estás? ¿Dónde está? Cuidado con la pulga, eh Ven No estoy con la pulga, ven Vamos, vamos Que está allí, está allí Ven, 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 ven Está allí Mira, mira este Va como un corbapa Parece un camello, tío ¿Cuál? Este de aquí Ese Sí, cuidado que este tiene mala leche Cuidado, cuidado, cuidadito Cuidado, cuidado Está malado Me ha malado Claro, claro Es que eso suele pasar Ese es una pulga Se ha ido, se ha ido, se ha ido Es esta que es moda Ay, mira qué mono Mira qué pequeñito Déjame pisarlo Déjame pisarlo a mí Déjame No, no, piso yo Lo piso yo Ala, tío Me has enviado a por ahí No, no, no lo hemos pisado, eh Ven aquí Adiós ¡Oye! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ay, pobrecito Le he hecho daño No, no, no Vamos a hablar con más gente Ven Sigo, tío Eh, tío No mates a tu padre, eh No mates a tu padre Pues te mato un toque No, no mates a tu padre En serio, tío Mira, oye, ayúdame Que mi hijo se ha vuelto loco Ese es el hecho pequeño Mi hijo se ha vuelto loco Ayúdame ¡Has matado a tu padre! Yo no sé Uy, te vas a enterar Soy más fuerte que tú, eh Sí, ya lo veremos Ven aquí Explícamelo Ven aquí Ven, 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 ven Valiente, ven aquí Ven tú, ven Ven, 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 ven Ven tú, venga Ven, ven, ven ¡No! ¡Que viene, que viene! Ven aquí No huyas, cobarde No, no, ya no huyas Ven aquí Te vas a enterar Ven aquí, no huyas, anda No, 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 te vas a enterar Ven aquí, ven aquí Ya no me puedes hacer nada No te puedo hacer nada Ven aquí ¡Ey, no puedo pegarte! ¡Au! ¡Ven, vía hueca! ¿Dónde estás? Pues en la otra punta del mapa ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras, chaval! Vas a morirte ¿Dónde estás? ¡Ay, yo te veo! No sé ¡Eh, que me vienen a pegar! ¡Je, je, te vienen aún a pegar! ¡Eh, que te piso! ¡Echa la cabeza! ¡Eh, ye, ye, pi, piu! ¡A tal luego, Lucas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Te veo, te veo ¡No, no, 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 no! Estoy herido, estoy herido ¡No, no, no, no! ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Que no, que te piso! ¡Eh, piu! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡Venís los dos a por mí! ¡No vale, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Te piso la cabeza así, eh! ¡Si me tocas! ¡Ay, no me ha dado tiempo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Ahora te atreves a pegarme? Sí Dos contra uno, ¿no? Mira Vas a apagarlo tú ¡Yiii! ¡Piu! ¡Ah, ja, ja! ¿Dónde está? Aquí, aquí Ven aquí Vas a apagarlo tú ¡Yiii! ¡Piu! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira, mira Mola un montón, tío Otra vez ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No te vayas! Que te quería... Que quería jugar contigo ¡El camello, el camello! ¡El camello! ¡El camello! ¡El camello! ¡El camello! ¡El camello! ¡No es un cabello! Es un cacique Es un gorila Es un gorila Me está pegando este Anda ya Necesito hacerme un poquito más fuerte Por si acaso ¿En dónde estás? A ver si te atreves a pegarme ¡El camello! Ven aquí, camello Ven aquí, camello Te piso el camello ¡Eh, ven, ven, ven! ¡Adiós, camello! ¡Fuu! El camello se ha ido ¡Ay! ¡Te voy a matar! ¡Ay! ¡Más pulgas! ¡Más pulgas! ¡Las pulgas! ¡Las pulgas! ¡Puerto! ¡Y vamos! ¡Ay! Y bueno, Rock, amigos Pues gracias por vernos Vamos a hacer un pequeño face reveal De mi hijo Ya que decís que nunca lo veis ¡Ja, ja, 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 ja! Y nada Soy un caballo Gracias por vernos una vez más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y si queréis más Weightlifting Simulator 4 Pues solo ponedlo en comentarios Y subiremos un poquito más, ¿no? Caballito mío ¿Eh? Caballito mío ¿Eh? Sí Y suscribiros a este maravilloso canal Darle bien fuerte Y como hemos hecho nosotros en el juego Suscribirme Y bienvenido a la familia de Rock, amigos ¿Me han dicho esto? Pues nada Despido esto el vídeo Adiós Tienes un moco Sí, 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 sí Venga ¡Adiós, Rock, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias por ver!